Este Malembe que va a tocar el tambor de Caravallera, se dio el lujo de grabarlo la gran soprano Morela Muñoz. Y en su disco dice Malembe de Caravallera, lo dice Morela Muñoz, porque a donde lo oyó fue en Caravallera. El Malembe, entonces nosotros vamos a hacerle un honor a Morela Muñoz con este Malembe de Caravallera. Música 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 Música